Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Los Siete Locos. Bueno, bastante material tenemos hoy en el programa, vamos a hablar de artes plásticas, vamos a hablar de teatro también, pero vamos a empezar hablando de literatura. Sí, es literatura, pero es más que literatura porque está basada en hechos reales, esta autora hace literatura, pero con hechos reales, lo hace estupendamente bien. Tenemos un nuevo libro y ahí la presentamos. Leila Guerriero nació en Junín, provincia de Buenos Aires, en 1967. Periodista y escritora, sus crónicas se han publicado en diversos medios gráficos nacionales e internacionales. Es autora, entre otros títulos de Los Suicidas del Fin del Mundo, Plano Americano, Zona de Obras y Opus Helberg. Recientemente se reeditó su libro de crónicas, Frutos Extraños. Hola Leila, tanto tiempo, ¿cómo estás? Hola Cristina, un gusto, tanto tiempo. Siempre divina y generosa con todo lo que es público. Y bueno, porque sacás muy buenos libros. Yo me estaba acordando, la última vez que viniste fue con el libro sobre Bruno Gelber, Opus Gelber, ¿no? Claro. ¿Cuánto hace? Leila, dos, tres años, antes de la pandemia, obviamente. Todo pasó antes de la pandemia, el año y medio, ya no sé ni cuenta. Sí, fue en 2018, en efecto. Fue en 2018. Y yo me acordaba... En 2019, ya no sé. Sí, más o menos, ahí. Fue el año antes, 2019 de haber sido. Yo me acordaba que vos viniste acá, hablabas... Porque se produce eso, que es muy especial, pienso, cuando vos hacés perfiles de estas personas, ¿no? El de Gelber, el de hablar, fue un libro, pero si no son largos perfiles. Y los entrevistás muchas veces y, bueno, terminás generando una relación. A veces será buena, otras malas, no lo sé. Y con Bruno Gelber, que eso está en el libro, se arma un vínculo muy especial. Y vos cuando viniste acá decías, por ahora no lo volví a ver. Y yo me acordaba hoy, ¿volviste a ver a Bruno Gelber desde que salió el libro? ¿Y qué pasó? No, no, no lo volví a ver. Como vos decís, a veces se generan relaciones muy buenas, otras veces... Bueno, malas no. Y otras veces hay como... Después que estableces una relación tan intensa con alguien durante tanto tiempo y una vez que el libro sale de alguna forma, creo que es muy difícil sostener esa intensidad de esa relación. Porque ya hay algo que no te... Ahí te unía. Que desapareció, digamos. Claro. Claro. Entonces eso que te mantenía unido al otro, digo, a mí me sigue, por supuesto, interesando mucho tanto su vida como su destino, como todo lo que sea que le pase y que haga. Pero hay algo de esa intensidad, siento yo, que se licúa. Hay una perfiladora del New Yorker que se llama Larissa McFarquhar, que es fantástica, ella escribió un texto muy interesante sobre los perfiles y sobre lo que pasa con los entrevistados después. Y ella siempre decía que después de terminar esa larga relación y que se publica el texto y qué sé yo, siempre el entrevistado le pide como el almuerzo del después. Y ella, con el paso del tiempo, empezó a decir a no aceptar ese almuerzo porque siempre notaba que había un grado de intensidad que se buscaba por parte del entrevistado, que ya no estaba ahí, digamos. Como el entrevistado trataba de mostrar interés por la vida de ella, pero en realidad no le interesaba, no le interesa el entrevistado. Eso, ya está, esa relación como que, bueno, fue eso, terminó. Un momento hermoso y ya está, sí, claro. Un poco, a veces pasa eso, no siempre, pero a veces pasa eso, sí. Es interesante, es notable lo que estamos diciendo, el tema. La relación con, porque vos lograste con Bruno Gelber realmente un vínculo muy cercano en un determinado momento. Está todo contado en el libro, ¿no? Y de pronto... Sí, está todo contado en el libro. Yo lo sé por eso. No descarto que a Bruno no le hayan simpatizado algunas partes del libro tampoco, ¿no? Puede ser. Yo también... Puede ser. Claro, por supuesto. Pero nunca te lo dijo. La mirada del otro siempre... No. Nunca te hizo una evolución del libro, nunca te comentó el libro. No. Nunca lo comentó. Conmigo, digo. No, por eso. Puedo haber comentado con mucha gente. Seguramente, pero no con vos. Bueno, acá en Frutos Extraños vuelvo a encontrarme con algunas notas que ya son clásicos, ¿no? De Leila, como tu investigación del Centro de Antropología Forense, por ejemplo. Tantas, digo. Y otras que yo no había leído nunca hasta el momento, como tu perfil de Gilla Murano, la mujer esta con las amigas envenenadas a la hora del té. Personajes muy impresionantes de encontrarse acá. Hay muchas que no había leído. Hay una sobre... ¿Cómo se llama? La madre de Lucas Menguini Rey. Sí. María Luján Rey. María Luján Rey. Sí. Lo que pasa es que esta reedición... El chico que muere en la tragedia de Dios. Este libro salió originalmente en el año... Claro, en el año 2009. María Luján Rey es la madre de Lucas Menguini Rey. ¿Cómo no? Que fue el chico que falleció aplastado entre dos vagones en la tragedia de Once. Sí. Y que estuvieron buscando mal durante... Varios días. O sea, se cerró... Varios días, dos o tres días, se cerró, digamos, la búsqueda y el chico no había aparecido y a María Luján le decían... Bueno, se insistía con esta historia de que su hijo seguramente no estaba en el tren, no se debe haber ido a ver una noviecita. Bueno, estas cosas, ¿no? Que se dicen. Y finalmente estaba... Fue tan sencillo como un bombero acercó una escalera a una parte del vagón donde van los guardas, que es un lugar donde no se puede viajar y el chico estaba allí. Estaba allí. Y bueno, ella se puso como muy al frente de la lucha de los familiares en su momento. Pero eso yo pensaba, digo, los personajes de tus perfiles son muy distintos entre sí, digo. ¿Qué es lo que te atrae de un personaje como para decir este el hijo, acá voy? Sí, mira, es difícil decir eso, contestarte cabalmente, porque en general este libro tiene... Es una edición como aumentada del original del 2009, tiene seis textos más. Y hay varios perfiles como uno de Fito Páez, uno de Gustavo Groboco Patel, ¿no? Que es este gran empresario de la soja, el de María Luján Rey, el de Palito Ortega. Que, como verás, te estoy mencionando gente que ha sido, que aparece mucho en la prensa. O sea, pero lo que a mí me interesa de esta gente es ir un poco más allá, con una mirada un poco más profunda, que traspase un poco esa mirada que, bueno, que naturalmente a veces desde el periodismo tiene que dar cuenta de algo más urgente, ¿no? No sé, como en vez de un perfil de Gustavo Groboco Patel, una opinión suya acerca de un conflicto con el campo. En vez de un perfil de Fito Páez, bueno, una nota con Fito para anunciar que va a sacar un disco nuevo, etc. Entonces, lo que a mí me interesa en estos casos es como la inmersión. Y creo que en varios de los perfiles de Frutos Extraños pasa eso, que son gente como muy conocida sobre la que yo siento una enorme curiosidad, en algunos casos por su obra. Bueno, en el caso de Gilla Murano, claramente no podemos decir que el interés mío haya sido la obra, ¿no? Porque había sido acusada de asesinato, de tres amigas, no era una obra. ¿Te interesaba el personaje? Interesaba el personaje y lo que yo veo a veces en esos personajes es que se los recorre desde el relato periodístico con una mirada un poco de lugar común. Digamos, no todas, porque tampoco quiero decir, hablar mal del trabajo que hacen los colegas, pero una mirada más superficial y un poquito más reiterando algunos lugares comunes, ¿no? Como, bueno, qué sé yo, en el caso de un empresario tan poderoso, podemos decir, como Groboco Patel, puede ser o demonizado o santificado por distintas personas. Entonces, bueno, digo, la verdad del todo no está ni un lado ni en el otro. A mí me gusta trabajar con ese material un poco explosivo y violento que es la naturaleza humana. Y creo que voy a esta gente por eso, tratando de encontrar, o sea, el desafío que me pongo un poco es tratando de encontrar gente muy conocida a veces, no siempre, porque a veces son menos conocidos, una mirada distinta, ¿no? Hay personajes que no son nada conocidos. El telonero del Teatro Colón, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo. Miguel Cisterna. Miguel Cisterna. Sí. El amor a ese telón y la frustración, ¿no? Con toda esa historia. Al final fue cambiado el telón del Teatro Colón. Hay un telón nuevo. Luego fue cambiado, sí, por un hermoso telón cuyo diseño lo hizo Guillermo Cuitca. Sí, sí. Mirá, hay un perfil de Cuitca en el libro. Está todo un poco interconectado en el libro. Y sí, qué sé yo, hay absolutamente de todo, ¿no? También pensaba, qué sé yo. Bueno, Miguel. ¿Qué ibas a decirme? ¿Miguel? No, que Miguel Cisterna fue un hallazgo. Miguel Cisterna, el hombre del telón. Porque en realidad yo estaba haciendo una crónica sobre la reforma del Teatro Colón, que fue tan criticada en su momento. No sé si te acordás, ¿no? Pero la cubrimos acá en el programa y larguísima parte todo ese proceso. Parecía que no iba a terminar nunca. Había miedo de que no terminara nunca. Y se discutía con el tema del telón. Me acuerdo muchísimo que si se cambiaba el telón la acústica se iba a perjudicar. Cosa que finalmente no pasó, ¿no? No, exacto. Bueno, y esta es la historia del señor que restauraba el telón. Claro, Miguel cuidaba ese telón como si todo el mundo estaba diciendo, no, porque el telón lo desguasaron, no, porque lo están vendiendo de a pedazos en Mercado Libre, ¿no? Porque, qué sé yo, y un día yo me topo con este hombre que estaba encerrado. Bueno, sí, estaba encerrado porque nadie quería que se supiera que estaba ahí. Claro. En la zona de ensayo del ballet y era un obsesivo del telón. O sea, entre el telón y un hijo para él no había ninguna diferencia. Me estoy acordando, ¿cómo se llama el libro este? El que transcurre, esto no está acá, pero el que transcurre en ese pueblo, el Malambo, que baila en el Malambo, que está el concurso de Malambo. O sea... Una historia sencilla. Una historia sencilla. Es un poco lo mismo. Hay gente que ama algo y se obsesiona con algo y la vida es eso, el telón o el Malambo, lo que fuera, ¿no? Muchos personajes así también has retratado a lo largo de los años. Sí, yo creo que ahí diste en un punto. Yo creo que hay algo que a mí me interesa mucho que es la gente con una fuerte entrega a algo, la entrega al arte, a la vocación, no sé, musical, pero también otras vocaciones, ¿no? La vocación empresarial, suponte, o la vocación política, la vocación de una... Sí, de un activista social. Digo, a mí la entrega es algo que me impresiona mucho. Me interesa revisarlo. Claro. Bueno, vos también tenés tu entrega, ¿no es cierto?, a tu trabajo, porque hay que estar... Yo leía la nota, por ejemplo, por nombrar una, la del Teatro Colón, la cantidad de veces que has ido, te has metido por donde no se podía entrar, porque no solamente hablamos de esta persona y su obsesión por el telón, hablamos de todo lo que sucedía en el teatro por dentro durante estas refacciones, ¿no?, que fueron tan discutidas y tan complejas y te metés en todo ese mundo. ¿Cuánto tiempo te dedicaste a eso? Muchísimo. Eso también es una pasión. Sí, 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 yo creo que la entrega esta que vos decís, me interesa también revisarla en mí, percibirla en mí, verla en mí, mirarla en mí, escribirla, hacer también, ¿no? Y en el Teatro Colón estuve... era difícil entrar al Teatro Colón. Estaba totalmente cerrado. No entré de manera... Estaba totalmente cerrado. Yo no entré... Quiero aclarar que no entré de manera clandestina ni mucho menos. O sea, yo había colaborado en la revista del Teatro Colón, entonces tenía como vínculo con el teatro y entré normalmente con la gente de prensa, digamos, pero era un momento bastante conflictivo. Sí lo era. Y sí, mira, yo creo que debo haber pasado tres meses, tres meses y algo en el teatro. Seguro. No yendo todos los días, por supuesto, pero con una asiduidad fuerte de tres o cuatro días por semana. Además, lo que te empieza a pasar también cuando estás tanto tiempo es que todo el tiempo se van abriendo nuevas puntas y aunque después sepas que no vas a poder utilizar todo eso a la hora de escribir, es como un... tenés casi la responsabilidad una vez que esa punta se abrió de ir a ver qué pasa por ahí. Entonces, si alguien te dice en el taller del segundo subsuelo del escenógrafo o de no sé qué, está pasando tal cosa, aunque después sea un rumor y no pase nada, vos querés ir y a lo mejor ese día no podés, pero lo lográs tres días después. Entonces, bueno, todo se va... Seguro. Maravillosamente dilatando. Y digo, esa nota, por ejemplo, por decir una, la del Colón, ¿dónde se publicó? Mira, esa nota se publicó, se iba a publicar en el país semanal, yo la trabajé para el país semanal y yo no me acuerdo qué pasó después si era como algo excesivamente largo o no me acuerdo qué cosa pasó y se publicó en una revista en El Salvador, una revista que hacía en ese momento un periodista, Roberto Valencia, que es un gran periodista español que vive en El Salvador y trabajó o trabaja en un medio de comunicación estupendo que se llama El Faro en El Salvador que es uno de los medios que en este momento está pasando por muchos problemas porque sabes que la situación de El Salvador con el presidente Bukele y los medios de comunicación es muy compleja. Pero más allá de los problemas políticos no es sencillo estas notas tan largas no todos los medios las publican más bien todo lo contrario cada vez menos entonces también es un tema donde se publican estos materiales el libro es una opción perfecta pero no solamente también salen en revistas o se supone que están destinadas a revistas o a diarios y ese espacio se acota mucho. Se acota mucho siempre hay algún pequeño oasis donde se puede hacer el país semanal es uno de esos lugares la revista Gato Pardo de México la revista Amfibia aquí también publica estupendos textos largos hay muchos espacios online hay un sitio colombiano que se llama Relato en este momento con doble T también donde se pueden publicar artículos hay lugares pero tenés toda la razón es muy acotada la posibilidad de publicar estos textos Vos hablás bastante en este libro en frutos extraños además de todos estos perfiles que estamos comentando tanto al principio como al final del libro hay reflexiones sobre tu oficio y sobre tu trabajo y me llamó la atención vos decís al principio Leila decís que escribís como si boxearas ¿podés comentar un poquito un poquito de eso? Sí ese es el comienzo de una de las conferencias que se agregaron en esta edición justamente escribo como si boxeara me gustó qué sé yo sí bueno yo mira a mí me gusta mucho escribir sobre el pensar la escritura no sé si iba a decir el oficio pero cuando uno dice oficio piensa que son como escritos sobre periodismo a mí me gusta pensar la escritura en sí el hecho de estar escribiendo y bueno esa conferencia habla un poco sobre la caja de herramientas en la que uno con la que uno fue construyendo la bueno qué sé yo algo que podría llamarse como inspiración que es una palabra un poco maltratada como qué hay en esa caja de herramientas donde se mezcla todo el teatro el cine la relación con los padres cómo se construyó eso y esta idea del boxeo tiene que yo no sé la verdad que me siento un poco injusta diciendo eso porque ese texto habla mucho como de una cierta ira de una cierta rabia como de estar golpeando con ira golpeando con rabia yo creo que tengo mucho de eso en la escritura sin que mi manera de escribir sea ejecutar lo que yo podría llamar una especie de periodismo de venganza o de escritura de venganza viste que hay mucha gente que hace eso escribe cosas para vengarse en público bueno yo no lo hago eso pero sí siento una ira una especie de desoliviantamiento de sí eso como una rabia digamos entonces siento que hay si la escritura pasa en algún lugar siento que pasa en el cuerpo y yo siento que escribo con el cuerpo y ese cuerpo es un cuerpo que pelea que está como en batalla que está en batalla entonces en ese sentido yo siento que es como un boxeo digo que me siento un poco injusta diciendo hablando de la ira relacionada con un deporte como el boxeo porque bueno yo sé que la gente no se sube al ring con ira por más que se digan cosas horribles y todos sí bueno habrá una ira manejable pero pero bueno no es esa ira de la que yo estoy hablando no claro está claro bueno vos decís muchas cosas recién decías no hablo desde la teoría porque lo que recalcás en el libro es que vos te pusiste a trabajar en periodismo sin haber estudiado jamás ni ido a un taller literario ni nada que se parezca y reivindicás eso decís que te formaste leyendo escuchando música viendo cine leyendo cómics y reivindicás mucho más eso que un estudio por ahí formal por lo menos en tu caso dio buen resultado así bueno no sabemos pero sí sí digamos no sé no sé qué hubiera pasado si hubiera estudiado periodismo específicamente yo yo creo que en muchos casos cuando cuando uno a mí me pasa mucho cuando doy cuando doy clases cuando doy talleres que la gente que viene de la carrera de periodismo viene bastante más formateada más rigidizada en cambio la gente que viene como de una manera más silvestre más este o incluso habiendo estudiado otras carreras como letras o antropología o sociología viene como más desarmada más fresca en el terreno de la escritura yo la verdad es que hay carreras hay escuelas de periodismo que lo hacen muy bien o facultades de periodismo que lo hacen muy bien otras en las que los programas a mí no me convencen tanto que veo un poco esta bueno esta rigidización digamos que se baja desde los programas y todo esto pero 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 sí creo o sea creo en que hay gente que sí necesita como una como un orden para estudiar alguna cosa ¿no? es como no criticaría yo a alguien que va a estudiar periodismo alguien que necesita de que no sé de alguna forma en mi caso no fue así para nada de hecho nunca tomé o sea fíjate el descaro que tengo yo lo descarada que soy que jamás en la vida tomé una clase de periodismo ni fui nunca a un taller de periodismo ni siquiera como oyente y doy clase de periodismo pero vos recalcás constantemente en este libro aparece en varias partes lo importante que es formarse leer leer literatura ver cine o sea tener una formación cultural importante porque eso se va a transmitir el último texto creo que es el último el de este chico que va a un concierto de Barenboe y dice ¿por qué tengo que estar acá si yo quiero ser periodista? le estás diciendo bueno todo esto es formación que te va a salir de alguna manera en tu trabajo y eso es lo que más reivindicás ¿no? sí alimentar esa caja de herramientas ¿no? o sea saber con qué resonar qué cosas te pulsan para ponerte a escribir y eso proviene de muchos lugares a veces proviene de un programa popular de televisión en el que te puedes emocionar mirando algo impensadamente otras veces proviene pero hay que exponerse ¿no? yo creo que todo el tiempo sí exponerse a eso a la lectura leer por supuesto es la base si alguien quiere escribir es insólito que no lea o sea eso es algo y pasa pasa que vos mencionas autores a veces en un taller y la gente hace ojos viscos como diciendo ¿de qué me está hablando de esa mujer? bueno quiero saber porque ya me tengo que ir al corte pero quiero saber si tenemos algún nuevo personaje en la mira como para próximo trabajo o libro para tener te veo por acá ¿ah sí? sí sí creo que sí vamos a ver estamos trabajando en eso sabés que el año pasado fue muy complicado para avanzar en lo que fuere pero bueno ahí estamos alguna idea ya nos vamos a enterar me tengo que ir al corte pero quiero decir antes que en estos días se va a entregar el premio Vargas Llosa de literatura que se entrega cada dos años y Leila Guerriero es la presidenta del jurado no nos va a poder decir nada pero yo vi esta semana salió en los diarios publicada en los finalistas y me alegré mucho hay una autora argentina como Selva Almada con su novela No es un río se acuerda que estuvo acá en el programa que está de finalista también otro libro que me gusta muchísimo que es Poeta chileno de Alejandro Zambra también está en esa lista yo sé que no nos vas a poder decir mucho pero te felicito por ser la presidenta de un jurado es un premio realmente importante además con un premio en dinero muy alto creo que son 100 mil dólares para el ganador es una gran ayuda para un escritor en unos días se va a saber esto ahora en septiembre se va a saber en septiembre el 26 de septiembre exactamente perdón el 26 de septiembre se sabe se conoce el nombre del ganador o la ganadora y se entrega el premio de manera presencial en la ciudad de Guadalajara el premio está dotado con 100 mil dólares y creo que la lista de los finalistas es muy buena me gustaría recordar también que en la lista más larga de 12 finalistas había otra escritora argentina muy muy talentosa que es Dolores Reyes con su libro Cometierra Cometierra porque hubo una primera lista de 12 y ahora fue la lista precioso el libro Cometierra Dolores también bueno me alegro ese premio lo da la Universidad de Guadalajara también está en esta organización en el premio Vargas Llosa está exactamente sí sí con la digamos es el premio de la cátedra sí es la bienal el premio de la bienal Vargas Llosa lo entrega la cátedra Vargas Llosa y con la con esta con esta asociación digamos y bueno el jurado siempre las conversaciones con los jurados son bueno como inteligentes y agradables y uno siempre cuando acepta ser jurado después dice ay no en qué me metí pero bueno la verdad es que es que es que cuando las cosas salen bien y las conversaciones son interesantes uno se pone contento de haber aceptado y este es el caso y este es el caso y están estos libros de finalistas y me alegré muchísimo bueno me voy al corte me alegro de verte espero verte pronto Leila a ver si venís por acá con el próximo libro y ya que pase que pase esta pandemia por favor nos vemos pronto ya no aguantamos más nos vemos Cristina muchísimas gracias y cuídate y espero espero que la próxima sea ahí en el piso un abrazo ojalá que sí beso grande hasta luego bueno ya volvemos no se vaya que enseguida volvemos mucho material hoy en el programa no se ve ya no 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 ¡Gracias!